Compartimos ahora con la teleaudiencia el cierre de talleres de nivel primario del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Son muy importantes ya que se realizan en horario de contraturno y realmente hemos tenido una afluencia muy grande de alumnos y de alumnas. Hemos dado inclusive a elegir muchos temas, también hemos aprendido de la preferencia de los chicos para adecuarnos a lo que más les gusta a ellos. Tal es así que los talleres de música y canto han adquirido una gran importancia. Y las imágenes están mostrando precisamente el cierre de estos talleres. Así es, tanto acá en la primaria y la secundaria. Por ejemplo, en este año hemos implementado el taller de Tumbling con nuestra profesora de Educación Física, con Julieta, que no preveíamos que íbamos a tener gran cantidad de niños que quieran venir a practicar esta disciplina. ¿Cómo se fueron eligiendo esos distintos talleres para dar un abanico de posibilidades a los padres y a los chicos para que elijan? Los niños van eligiendo los talleres que más les gustan. Hace años que con la señora Nini Migoya ha implementado los talleres para que los niños estén en la escuela, participen y hagan las actividades recreativas. ¿Cuáles fueron esos primeros talleres? Los primeros talleres son los que podrás estar viendo en estas imágenes en este momento, Roxana. Taller de danzas árabes, danzas folclóricas. El taller de taekwondo, donde se trabaja una muy importante, que es la disciplina, con los alumnos. Luego fuimos implementando, como dijo el señor Ricardo, el taller de Tumbling con los alumnos. Y no, por supuesto, sin dejar de lado que es muy importante y muy requerido, que es el taller de inglés. Talleres que son optativos, además. Así es, optativos para que los niños puedan elegir, vienen a conocer, vienen a practicar y van eligiendo lo que más les gusta. ¿Cuál es el de mayor preferencia? Y en realidad todos son importantes. Eligen cada niño, tiene su preferencia y todos son importantes y eligen ellos. Recordamos, están en pleno periodo de inscripciones. Así es, ya están lanzadas las inscripciones en los tres niveles de nuestro colegio. Los padres que quieran acercarse, tanto acá a Placido Martínez 962 como a Quintana 1557, en horario comercial, incluidos los sábados, lo pueden hacer. Y con todo gusto serán atendidos por el personal administrativo para comentarles todo lo que el colegio les puede ofrecer.